Algunos ya me conocéis de clases y estáis en cuarto de bioquímica o de biología, ¿vale? Porque soy la profesora de bioquímica clínica, pero como hay gente que igual ya está tercero o en segundo. De los que estáis online, ¿sois de segundo, de tercero, de cuarto? ¿Vale? Ah, vale, son de cuarto. Vale, perfecto. Vale, siendo de cuarto, ¿vale? Ya presupongo que ya sabéis o incluís lo que es el BID, ¿vale? Y si habéis estado en esta charla otros años, pues es un poco más de lo mismo. Pero, por si acaso, comentaros que el BID es, por un lado, un periodo de especialización, ¿vale? Que dura cuatro años, ¿vale? Y, por otro lado, también se llama BID al propio examen que te da acceso a ese periodo de especialización, ¿vale? ¿Quiénes pueden acceder a este periodo de especialización vía BID? Pues biólogos y bioquímicos, ¿vale? Y otros ámbitos. Bueno, ¿qué se consigue después de esos cuatro años? El título de especialista en microbiología, inmunología, bioquímica, análisis, y lo iremos bien, ¿vale? ¿Qué te permite este título? Trabajar como facultativo en los hospitales españoles, ¿vale? Como especialista, claro. O sea, vosotros podéis, como biólogos, podéis trabajar en un hospital, pero nunca seréis especialistas, ¿vale? Podréis trabajar de técnico de laboratorio, pero si queréis trabajar como especialista, como facultativo, necesitáis este título, ¿vale? Luego os contaré por qué cuento esto. Entonces, en el año vais a ver pantallazos, ¿vale? Del BOE y demás. Luego le voy a pasar a Cristina todo este PDF, o sea, que con tranquilidad, porque hay links y demás que os pueden ser útiles. O sea, que en ese sentido, no os preocupéis, ¿vale? Entonces, es un periodo de formación, ¿vale? En el que a la vez vosotros vais a estar trabajando, ¿vale? Vais a estar formándoos a la vez que trabajáis. Y como es un trabajo, ¿vale? Implica que vais a tener un contrato con un sueldo que vais a estar cotizando durante cuatro años, ¿vale? No es una beca, es un contrato, se cotiza y se cobra. ¿Qué vais a ir adquiriendo durante esos años? Pues las competencias, las habilidades para ejercer en un futuro vuestro trabajo de forma independiente y de forma profesional, ¿vale? Y ¿dónde lo vais a hacer? En unidades docentes acreditadas, ¿vale? No todos los laboratorios que hay en España pueden formar residentes. Tienen que tener unos mínimos, ¿vale? Que están vigilados por el ministerio, ¿vale? No el análisis clínico del barrio, se puede sacar una plaza y formar a un especialista, ¿vale? Tienes que tener una actividad mínima, tienes que tener unas instalaciones mínimas, tienes que tener un personal formador mínimo, etc. ¿Vale? Entonces, se presupone ya que todas esas plazas tienen unos mínimos de calidad suficientes para formaros. Esa práctica profesional que vais a hacer durante estos años a la vez que os vais a ir formando, está programada, vamos a ir viendo programas de las especialidades, y va a estar supervisada, ¿vale? No vais a estar solos, vais a tener tutores, R's mayores, ¿vale? Que os van a ir ayudando, ¿vale? Y sobre todo especialistas que van a ir vigilando vuestro trabajo, ¿vale? De hecho, hay grados de supervisión. Al principio no haréis nada y solo veréis, luego empezaréis a hacer con alguien a vuestro lado vigilando, luego haréis vosotros solo y posteriormente un especialista validará vuestro trabajo, o sea, le dará el ok a vuestro trabajo. No es que os vayamos a soltar y que es como muy peliculero de... ¡Ay, enfréntate al...! No, vais a estar acompañados, ¿vale? Eso es, ¿vale? Mucho más rimbombante puesto en el BOE, pero eso es lo que es el BOE. Entonces, la especialidad implica tres ámbitos diferenciados. Uno es la asistencia, ¿vale? La asistencia a los pacientes de esos hospitales. Otro es la investigación y otro es la docencia. ¿Qué pasa? Que no todos los centros, ¿vale? Dan la misma importancia a cada uno de estos ámbitos, ¿vale? La gran mayoría se centran prácticamente exclusivamente en la asistencia. Pero otros también le dan mucha importancia a la investigación y en algunos también a la docencia, ¿vale? Por ejemplo, la CUM, como es un centro universitario, ¿vale? Pues eso significa que está muy implicado con la docencia en la universidad. Y, por ejemplo, veis que a mí me tenéis dando clase en biología, pero mis compañeros están en medicina, en farmacia, en enfermería, etc. Vamos, hay una vertiente docente. Y del mismo modo, nuestros residentes, que son, aquí os voy a ir presentando luego uno a uno, también van a estar implicados con vosotros en la docencia, ¿vale? Y luego la investigación. Pues sabéis que hay hospitales que son más punteros en investigación que en otros. ¿Por qué digo esto? Porque cuando saquéis la plaza, que espero que la saquéis, pues os tocará elegir un sitio y otro. Y va a estar en vuestra, va a ser vuestra decisión, en cierta medida, decidir dónde queréis ir, ¿vale? Si tenéis un buen número. Entonces, tenéis que saber qué es lo que buscáis. Si buscáis una, formaros en la investigación o en la docencia, pues tenéis también que buscar plazas acordes a ello. ¿Vale? Entonces, ya que los he mencionado, voy a presentaros a los residentes porque con todos los líos de la logística informática se me ha pasado. Ella es Sara Deza, ¿vale? Es nuestra R2 de bioquímica. Ella es FIB, en realidad, porque no teníamos VIR ahora mismo. Pero como luego la formación es igual, pues os puede hablar perfectamente del periodo de especialización. Laura Guevara es R4 de inmuno, que ella sí que es VIR. Y luego tenemos a Natalia Muñoz, que está ahora mismo en microbiología, es R1 de micro, ¿vale? Entonces, ella tiene todo lo que es el examen como muy reciente. Laura estará ya más enfocada a la salida. A mí el examen ya se me ha perdido. Y Sara, pues está en un punto intermedio. ¿Vale? Entonces, como digo, son tres ámbitos y dependiendo en un sitio o en otro, pues se le dará más importancia a otro. Se me ha olvidado deciros que si queréis ir haciendo preguntas a mitad de la explicación, me podéis interrumpir. Y los que estáis en casa, pues me mandáis por el chat y vamos respondiendo. Entonces, si nos centramos en la asistencia, esa formación que vais a ir adquiriendo va a estar organizada en forma de rotaciones. Pues vais a estar tres meses en bacteriología o cuatro meses en citometría de flujo o dos meses en proteínas. Dependiendo un poco de cómo se organiza. Vale, esas rotaciones, los programas oficiales, más o menos en el BOE, luego os pasaré los PDFs, las rotaciones están, perdón, se dejan un poco en las manos de cada centro. Es decir, tú tienes que cubrir un mínimo de conocimiento, pero cada hospital, claro, dependiendo de esas características, se organiza la rotación de una forma u otra o le da más importancia a una rotación u otra. Entonces, es importante que os leáis los programas de formación de cada centro. Luego lo vamos a ir viendo. Y luego, aparte, por ley, tenéis la posibilidad de hacer rotaciones externas. Por ejemplo, si en un centro en el que vosotros estáis, pues habéis elegido la plaza porque es estupendo en oncología y es donde os queréis centrar. Pero luego, por ejemplo, cogea un poco en, no sé, cualquier otra cosa, en biología molecular, pues podéis ir, solicitar una rotación externa y durante unos meses os formáis en otro centro. No son meses extras, sino que invertir de esos cuatro años unos meses en formaros en otro centro. Así que conseguimos cubrir en todos los hospitales, pues todo a vuestra. Hay un máximo, es decir, no podéis estar rotando de cuatro años, tres fuera, evidentemente, podéis rotar hasta tres meses por año. La realidad es que al final esas rotaciones se deben dejar siempre como para los últimos años. Y en relación con eso vais a realizar guardias, ¿vale? Es decir, en periodos fuera del horario laboral vais a ser responsables y os pueden o bien llamar, ¿vale? O bien que vais a estar ahí. Las guardias pueden ser de los tipos. Las guardias localizadas, que tú te vas con el busca, por ejemplo, aquí tenemos a Sara que se ha venido con el busca y que si le llaman, pues tendrá que salirse y atender la llamada y ver lo que está pasando. Pero más o menos te permiten llevar una vida independiente, ¿vale? Vas a tu casa, te ves una pelín Netflix y te llaman, te llaman, te llaman, te llaman, te llaman, te llaman y te llaman. Y otras son las presenciales, en las que tienes que estar, pasar la noche en el hospital, ¿vale? Entonces, cada centro, pues tiene unas guardias de un tipo o de otro, ¿vale? Eso también va a influir, ¿vale? A la hora de elegir la plaza. Tienes que saber qué tipo de guardias son y si queréis hacer localizadas, si queréis hacer presenciales. También es cierto que en función del número de guardias que hagáis, en el tipo que son, cobraréis, ¿vale? Es una cosa así, el sueldo base que vais a tener y luego por encima de ello van a ir las guardias. Cuántas más hagáis, más complemento también. Que lo dicho así, parece que es súper importante, ¿vale? Es un detalle, yo considero y os recomiendo que no sea el criterio por el que elijáis el hospital, ¿vale? Lo importante es la formación que os van a dar, cómo de preparados vais a salir de cara al futuro, ¿vale? Pero que sepáis que cada hospital, pues tiene sus características y que es importante que las vayáis viendo, ¿vale? En el caso de micro, las guardias son mixtas. Sería como una cosa intermedia entre las presenciales y localizadas. Tendríais actividad presencial hasta, bueno, haríais vuestro horario laboral normal y ampliaríais un poco la actividad presencial normalmente hasta las 7, a las 7 y a partir de las 7 a lo mejor os iríais a casa con el busca y si os llaman ya tendríais que venir. Sería como una cosa intermedia entre presenciales y localizadas. Entonces, las especialidades a las que podéis optar, ¿vale? Son cuatro, que son bioquímica clínica, inmunología, microbiología, que son las tres que están aquí representadas y luego análisis clínico, ¿vale? Que el análisis clínico es un poco compendio de las otras tres, ¿vale? Es una formación menos especializada, pero que abarca más ámbitos. Son especialidades multidisciplinares, es decir, que ahí ya pueden acceder también farmacéuticos, médicos, químicos, ¿vale? Pero las plazas, cuando hablemos de las plazas, se sacan para una formación, para una titulación concreta, ¿vale? Va a haber 27 plazas para biólogos y 145 para formación clínica, ¿vale? En relación con eso, os pasaré luego los PDFs con los programas, esos requisitos mínimos que deben, esos programas de formación mínimo, ¿vale? Que se debe cubrir en vuestro periodo de residencia. ¿Qué pasa? Que estos programas son de 2006. Han quedado en muchos casos bastante obsoletos, porque hay cosas que ahora mismo son súper fronteras y súper necesarias, que aprendáis y que dominéis, que en 2006 es que ni existían. Entonces, en ese sentido, hay que tomarlos como un mínimo mínimo, porque la realidad, aunque no está justo en el BOE, la realidad es que la formación ahora engloba muchas más cosas, ¿vale? De hecho, ¿vale? En la clínica, ¿vale? Tenemos tres especialidades, clínica inmunomicrobiología y aquí os he puesto un enlace, que me lleva a la página web de la CUN, ¿vale? Tenéis todas las unidades docentes que existen, ¿vale? En la clínica y podéis ver la guía formativa, ¿vale? Por ejemplo, de bioquímica clínica, a ver, vamos... Y aquí viene, pues, toda la formación desglosada en bioquímica de la CUN. Tenéis también el de inmuno, tenéis también el de... Tenéis también el micro, etcétera, ¿vale? Lo tiene la CUN y lo tienen que tener el resto de hospitales, ¿vale? O sea, por ley, tienen que ofertarlo en su página web, por lo cual también podéis ir viendo las características de cada hospital. También fijaros, por ejemplo, cómo de actualizados están esos programas. Porque si veis un programa que está actualizado el año pasado, que es estupendo. Pero si veis uno que lleva diez años sin actualizarse, ya os tiene que dar un poco al ojo. Igual, pues, algo cogea, ¿vale? Si no están como actualizándolo de forma más o menos. Entonces, estas son las rotaciones de bioquímica clínica que os dejo que... Vale, pues, yo os voy a contar un poco de la especialidad de bioquímica clínica. O sea, son cuatro años y se va rotando a lo largo de esos años por diferentes partes del laboratorio. Entonces, el primer año cuando llegas, o sea, de R1, al final rotas por la parte del laboratorio general, del laboratorio CORE, que engloba toda la bioquímica general de las analíticas generales de los pacientes. Luego también tienes la parte de hormonas y de marcadores tumorales. Entonces, el primer año básicamente se resume en eso, en ir rotando por esas partes. Luego ya cuando pasas a ser R2, vas ya por otras zonas dentro del propio laboratorio, pero ya otras zonas que están más aparte. Entonces, empiezas rotando por proteínas, que es donde se hacen los diagnósticos. Bueno, estás más en el Alzheimer, mielomas múltiples, esclerosis, ese tipo de... Se hacen muchos proteinogramas. Eso, vamos, todos los días se hacen varios. Inmunofizaciones, hemoglobinas, bueno, muchas cosas. Entonces, luego ya pasas a la parte de bioquímica especial, que ahí pues ya utilizas HPLCs, espectrofotómetros, ELISAs, son cosas así como más manuales. Y también rotas por el point of care. Bueno, pruebas a la cabecera del paciente. Y luego también la parte de calidad del laboratorio, que es una rotación más pequeñita, que puedes ir rotando durante ese año. Después ya cuando llegas al tercer año de rotación, ya es cuando puedes empezar a rotar en la propia... Bueno, aquí en Pamplona, en la CUN y en el CIMA. O sea, ya no es dentro del laboratorio, pero sí por otras zonas de la clínica. Y entonces, bueno, pues rotas por biología molecular, vas al CIMA, también a genética, la parte de inmunología también se rotan pues también un par de meses. También tienes la opción de hematología, otros también dos meses. Y luego lo que pone de departamento clínico, que es algo que vamos a empezar, vamos a una rotación más nueva. Entonces rotas como por un servicio clínico, pues endocrino, ¿no? Vamos a rotar por endocrino, entonces tienes... Bueno, pues es un poco distinto, ya no es tan de laboratorio, ya sales un poco a lo que es más los pacientes y eso. Y luego ya tienes la opción ya de rotaciones externas, entonces es buscar alguna cosa que no esté en tu centro. Por ejemplo, nuestra R4 ahora está rotando en el tema de fertilidad, andrología, está en Madrid y está allí dos meses. Y bueno, pues eso, pues es una cosa que aquí no se hace menos, entonces vas a verlo a otro sitio. Y también tienes la posibilidad de empezar con una tesis doctoral. Y entonces, bueno, pues eso, ya durante esos años ya vas, pues, enfocándote a eso, a ir haciendo rotaciones ya más externas o el tema de la tesis. Bueno, el laboratorio de micro está dividido en distintas secciones, como podéis ver en la diapositiva. Y bueno, nosotros los residentes, cuando empezamos, todavía no podemos hacer guardias, porque no estamos preparados para ello. Entonces, la primera rotación que hacemos es una rotación de iniciación y urgencias, donde rotamos durante tres meses por cada uno de los departamentos de micro, ¿no? De microbiología. Y aprendemos las técnicas que más vamos a utilizar en las guardias. Entonces, ya a partir de esa rotación, una vez terminados los tres meses de rotación inicial, comenzamos a rotar por bacteriología, ¿vale? Uno, que en este caso se centra en el diagnóstico de infecciones causadas por bacterias a nivel gastrointestinal, urinario, también infecciones causadas por bacterias asociadas a catéteres, etcétera, ¿no? Luego también tenemos una pequeña rotación por el departamento de calidad y seguridad, donde, bueno, aprendemos sobre todo a redactar protocolos, a calibrar equipos, en general a cómo llevar un laboratorio en cuanto a su equipamiento, etcétera, ¿no? Luego ya en el segundo año de residente, rotamos por la sección de bacteriología 2, donde aquí nos centramos más en el diagnóstico de enfermedades asociadas a muestras de tipo respiratorio, de vías altas, de vías bajas, también asudados, líquidos estériles, sobre todo el líquido cefalorraquidio, lavados broncoalveolares, también diagnóstico de micoplasmas, legionela. Luego en el caso de bacteriología 3, pues, bueno, perdón, eso sería en bacteriología 3, en bacteriología 1, sería más en plan hemocultivos y micobacterias. En hemocultivos, digamos que realizaríamos un diagnóstico de enfermedades causadas por bacterias a nivel de sangre, ¿no? Las bacteriarias o también las fungenias, parasitemias, etcétera. Esta parte es una parte muy importante porque el hecho de tener una bacteria en la sangre, pues, un microorganismo de sangre no es normal, no es algo normal, entonces es importante realizar un diagnóstico rápido para encontrar a la bacteria causante de la enfermedad y, sobre todo, para realizar un antibiograma y poder dar la terapia lo más pronto posible al paciente. También tenemos el laboratorio P3, que es un laboratorio de alta seguridad, ¿vale? Donde realizamos diagnóstico de enfermedades causadas por micobacterias. Por otro lado, tendríamos la sección de micología y parasitología, que en este caso estarían como midas en nuestro departamento. Pues ahí realizamos diagnóstico de enfermedades causadas por hongos, parásitos. Recibimos pocas muestras en cuanto a, bueno, de parásitos. Lógicamente, España es un país bastante desarrollado y no tiene mucha tasa de parasitemia. Pero luego, con la rotación externa sí que podemos complementar esa parte que se nos queda un poquito corta. Por otro lado, tenemos el laboratorio de serología, donde realizamos diagnóstico de enfermedades, pero en este caso, basándonos en la presencia de anticuerpos o de antígenos, ¿vale? Del propio microorganismo. Luego ya, hacia R4, ya comenzaríamos la rotación de biología y biología molecular. Donde, bueno, aquí en biología molecular, sobre todo, tenemos puesto a punto muchas técnicas de PCR, ¿vale? Para el diagnóstico no solo de, bueno, de cualquier microorganismo, ¿no? De virus, bacterias, hongos, etcétera. Y luego, durante esta rotación, realizamos una semana, una pequeña rotación, una semana, por la unidad de secuenciación del CIMA, donde aprendemos, pues, cosas básicas de secuenciación, ¿no? Porque es una semana y tampoco daría tiempo mucho, pero los aspectos más básicos. Porque muchas veces, cuando encontramos, por ejemplo, el microorganismo causante de una enfermedad, sí que tenemos que llevar una muestra encima para que lleven a cabo una secuenciación y poder identificarla. Luego, además, una rotación que hacemos fuera de lo que es el departamento, sería por el área de enfermedades infecciosas, donde, pues, acompañamos a médicos a la visita de pacientes. Y esta rotación me parece muy interesante porque, digamos que aquí te das un poco cuenta de cómo se traslada tu trabajo en el laboratorio al paciente, ¿no? Y es bastante interesante. Esta rotación, pues, dura unos tres meses. Y, por último, ya una pequeña rotación por medicina preventiva, donde, bueno, pues, aquí nosotros cuando diagnosticamos bacterias, por ejemplo, cualquier microorganismo que tenga una resistencia a un antimicrobiano, por ejemplo, estafilococcus aurometicilin resistente, nosotros tenemos que comunicarlo a medicina preventiva. Y, en este caso, pues, rotaríamos por ahí y veríamos cómo se gestiona todo eso. Y luego, como he dicho, pues, rotaciones externas, ¿vale? Que, bueno, como he dicho, sobre todo parasitología para complementar esa sección. Bueno, pues, esas son, como digo, las especialidades que tenemos en la que me quedaría análisis clínico. Ay, perdón, perdón, perdón. Como he dicho el filo, perdón. Nada, nada, no pasa nada. La inmuno suele ser la especialidad perdida, no os preocupéis. Bueno, a ver, la inmuno, bueno, como veis en la parte de arriba, sueles tener como tres secciones básicas, por así decirlo, ¿vale? En general, en todos los hospitales, que son la histocompatibilidad, la autoinmunidad y la unidad de citometría de flujo. Entonces, yo os voy a explicar un poquito las tres, pero sí que es cierto que, dependiendo del hospital, puede que unas u otras secciones no siempre estén presentes, ¿vale? A día de hoy, el único trabajo, digamos, totalmente específico de el servicio de inmunología es la histocompatibilidad, ¿vale? Y es lo que, digamos, no nos pueden quitar otras especialidades, ¿vale? Sin embargo, la autoinmunidad en otros hospitales, sobre todo igual, hospitales más pequeños, suele estar un poquito comida por análisis clínicos, ¿vale? Y la unidad de citometría de flujo suele estar a cargo normalmente del servicio de hematología, ¿vale? Pero, como digo, depende del hospital donde se haga la residencia y cómo esté establecido las diferentes secciones. Entonces, la histocompatibilidad, que sería como la, digamos, nuestra sección más propia, ¿vale? Es la que está relacionada con todo el tema de compatibilidades a la hora de realizar trasplantes, ¿vale? Tanto trasplantes de órgano sólido como trasplantes de médula ósea, ¿vale? De progenitores hematopoyéticos. Y, como os digo, es la parte que es específica y propia de los inmunólogos y que no lo puede hacer otra especialidad, ¿vale? Además, en histocompatibilidad también se suele encargar un poco del diagnóstico o supervisión de enfermedades que estén asociadas con el sistema HLA, ¿vale? Con el sistema de presentación de antígenos. Por otro lado, la autoinmunidad, bueno, pues como su propio nombre indica, ahí estaría englobado la detección de autoanticuerpos y el diagnóstico de enfermedades autoinmunes que, como digo, en ciertos hospitales y sobre todo aquellos hospitales que sean más pequeñitos, normalmente suele estar a cargo de análisis clínicos como norma general. Y luego ya tendríamos la unidad de citometría de flujo que aquí vamos a poder distinguir como dos grandes secciones. Un área de citometría básica que llamaríamos que se encargaría de análisis, por ejemplo, de subpoblaciones linfocitarias, ¿vale? Ver un poquito niveles de linfocitos T, de linfocitos B, de linfocitos natural killer para ver si, por ejemplo, el paciente está bajo una infección bacteriana, vírica o en el caso, por ejemplo, de pacientes que tengan VIH, pues poder hacer un recuento, por ejemplo, de linfocitos TCD4 para ver si está por debajo de los valores críticos, ¿vale? O sea, análisis que serían como más sencillitos. Y luego ya tendríamos la citometría hematológica que es como el punto fuerte de la citometría de flujo que estaría en relación con el diagnóstico y seguimiento de enfermedades de carácter hematológico, ya sean linfomas, leucemias, ¿vale? Todo lo que os podáis imaginar. Entonces, por ejemplo, en la clínica, en la CUN, la unidad de citometría de flujo sí que forma parte de inmunología, entonces eso sí que es un punto fuerte porque los residentes de inmunología en la clínica se van a estar formando en citometría de flujo durante toda su residencia, pero como ya digo, en muchos hospitales el servicio de citometría de flujo no pertenece a inmunología, pertenece a hematología. Entonces, en el caso de hacer la residencia de inmunología en otro hospital, lo más normal es que se haga una rotación en citometría que puede durar más o menos en función de lo que esté establecido por el hospital, pero suele ser en muchas ocasiones un mes, dos meses, cuatro meses, a lo sumo, por así decirlo. Entonces ahí, por ejemplo, si os interesa la inmunología, pues sí que es importante valorar los diferentes hospitales y qué es lo que realmente se hace dentro del departamento de inmunología, porque aquí, por ejemplo, en la CUN, pues tenemos ese punto fuerte de la citometría que va a ser algo que os va a separar, por ejemplo, de otros residentes que hayan hecho inmunología. En la formación de citometría, por ejemplo, se nota una barbaridad. Luego, claro, también, efectivamente, también, si os interesa la inmunología, importante que elijáis un hospital que sea centro de referencia de trasplantes, porque si no, la parte, digamos, como más importante de nuestra especialidad también la vais a tener un poquito disminuida. Pero bueno, como norma general, si el hospital es grande, sí que suele ser, o sea, sí que suele tener trasplantes. Hay algunos que hacen más y otros que hacen menos. En la clínica, por ejemplo, se hace tanto trasplante de médula como riñón, corazón y hígado, pero luego ahí, por ejemplo, en Santander se hacen también trasplantes de pulmón. Pues bueno, eso ya depende un poquito del hospital donde estéis. Eso ya es específico. Nosotros dentro de Inmuno también hacemos guardias, ¿vale? Normalmente, las guardias de inmunología en general, en todos los hospitales, suelen ser guardias localizadas. Es decir, que tú estás en tu horario laboral y luego te vas a tu casa con el busca y si te llaman, tienes que volver al hospital. Y siempre son guardias que estén relacionadas con los trasplantes, ¿vale? Al menos en la clínica, son solo únicamente guardias de trasplante. Cuando tengas que venir para hacer las pruebas de compatibilidad entre donante y receptor. Sí que es cierto que, por ejemplo, las guardias de inmuno, al menos aquí en la clínica, no suelen tener los mejores horarios porque suelen ser de madrugada. Eso hay que tenerlo en cuenta. En general, como las pruebas hay que hacer las previas a que se realice el trasplante, pues eso muchas veces implica que se tengan que hacer durante la noche, ¿vale? Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Luego hacemos rotaciones por otros laboratorios, ¿vale? Entonces, en el caso de la clínica son los que veis en rosita, ¿vale? Que hacemos rotación por proteínas, como ha dicho ya nuestra compañera. Entonces, ahí nos encargamos sobre todo de ver proteinogramas y luego a nosotros, por ejemplo, sí que nos interesa mucho todo el tema de los mielomas múltiples porque lo podemos correlacionar con la citometría de flujo. Entonces, para nosotros es muy interesante. Luego tenemos también una rotación por alergias, ¿vale? Que al final, pues es básico dentro de la inmunología. Hacemos dos rotaciones por las unidades de genética. Una en el área de enfermedades hematológicas, de tumores hematológicos, a nivel de secuenciación genética y luego otra a nivel también de secuenciación genética, pero para tumores sólidos. Y luego, en el caso de la clínica, también tenemos una rotación que esa ya es como bastante más potente que la hacemos en el último año de residencia que es en el área de terapia celular, que es el laboratorio que se encarga de toda la producción de productos médicos de inmunoterapia, ¿vale? Entonces, como digo, esa rotación es bastante potente, son cuatro meses de duración y se hace en el último año de residencia. Entonces, por ejemplo, Valdecilla, el hospital de Valdecilla, también hace esta rotación y de hecho vienen al área de terapia celular de aquí de la clínica para rotar. O sea, esa sí que es una rotación bastante potente. Y luego, pues como norma general, igual que en todas las especialidades, pues tienes la posibilidad de hacer rotaciones externas a otros hospitales. Por ejemplo, en inmunología pues suele ser bastante típico hacer rotaciones por el Hospital Clínic de Barcelona, que es bastante potente, pero bueno, al final eso ya entra un poco en decisión de lo que quieras hacer, dónde te quieras formar y qué quieres, digamos, aumentar tu formación, ¿no? y más o menos eso es la inmuno. Vale, pues... Vale, luego tenemos la docencia, como he dicho, en nuestro caso es algo bastante potente, pero que en otros hospitales no lo es, ¿vale? Entonces, ¿cómo... ¿en qué es... si se subdivide esta docencia? Pues la docencia que vais a hacer dentro del departamento, ¿vale? Hay sesiones periódicas dentro de los departamentos que son impartidas por el hospitalizado por residentes. Entonces, pues nosotros, por ejemplo, tenemos una a la semana y lo mismo te puede tocar hablar de un caso clínico concreto o de una nueva guía que han sacado la sociedad de diabetes y que tenemos que analizarla y ver cómo cambian los estándares y adecuarnos a ella, ¿vale? Formación de personal porque, por ejemplo, también puedes formar a enfermeras o técnicos de laboratorio para que mejoren su día a día y luego lo que vais a ver vosotros de primera mano las prácticas de bioquímica clínica, de microbiología y de uno, pues en muchos casos están impartidas por residentes. Un año o de otro, os puede tocar otra residente que tenemos el tiempo de práctica, pero bueno, que es también como una primera toma de contacto ya como fuera del ámbito hospitalario sino ya más al ámbito académico. Y por último, la investigación. La investigación, vamos, os animo a que os metáis en este ámbito, ¿vale? Al menos un poco. Si luego os gusta, pues a más, a más, porque esto, la investigación es algo que puedes ir haciendo de forma progresiva. ¿Cómo vais a empezar? Pues haciendo comunicaciones a congresos, ¿vale? Todos los años mandar unas comunicaciones al Congreso Nacional o al Congreso Europeo de lo que sea, ¿vale? Pequeños trabajos, ¿vale? Que, pues mandas a congresos y se resulta seleccionar que se pueden dar en una comunicación oral y que tengas que hablar delante de todos los asistentes al Congreso, ¿vale? A partir de ello, pues también puedes incluso escribir artículos científicos, entrevistas de prestigio, ¿vale? Esto también es interesante que miréis, a ver, cuánta investigación, porque si un hospital comenta que los presidentes publiquen y demás, luego vosotros, cuando acabéis de formar un país, podéis salir más preparados, podéis salir por un currículum más potente, ¿vale? Y ya si os gusta mucho, muchísimo la investigación, ¿vale? Podéis hacer la tesis, como he mencionado antes, Sara, podéis hacer la tesis durante la residencia, ¿vale? Sabéis que ahora, bueno, ahora, desde hace unos años, es necesario hacer un máster, ¿vale? Para poder hacer la tesis, si estáis haciendo la residencia, ese máster no es necesario, ¿vale? Ese requisito ya no se aplica, ¿vale? Pero supone que una residencia es un currículum más que un máster, ¿sí? Entonces, pues si os gusta, pues, investigar un poco en cada hospital y ver qué posibilidades y si os lo favorecen, si os lo piden o si directamente te dicen, mira, aquí nos hace investigación. Entonces, pasados esos cuatro años, ya tenéis el título de especialista y como he dicho, pues eso os habilita a trabajar como hospitalista en un hospitalario, ¿vale? Pero no es lo único que podéis hacer, ¿vale? Podéis trabajar, por ejemplo, en otros laboratorios hospitalarios, podéis trabajar en empresas de diagnóstico in vitro, tenemos residentes, bueno, en biotímica y en inmunose, en micron, en cuanto a mí, en inmunose, pero que acaban la residencia y van a trabajar en esas empresas que nos suministran equipos, reactivos, y que están desarrollando cosas, ¿vale? También tenéis un hueco, un nicho laboral, en gestión, ¿vale? En la calidad, la calidad ahora, vamos, es un campo súper potente, ¿vale? Ahora en los laboratorios tenemos una ISO a la que podemos aspirar a acreditar, ¿Os suena la ISO? Un ISO como, ¿vale? Unos requisitos de gestión que si cumples te dan una acreditación que te dice que trabajas de forma, que tu laboratorio es excelente, dependiendo qué ISO sea, pero que es excelente. claro, adecuarnos laboratorios conlleva mucho trabajo y hay mucha gente que se está dedicando a eso. De hecho, nosotros llevamos varios años que hemos conseguido la ISO en una serie de pruebas, ¿vale? pero si queremos ir a más o más necesitas bastante, ¿vale? Entonces, pasando ya como a los aspectos prácticos, por decirlo así, ¿vale? Os he puesto ahí en la web del ministerio donde viene toda la información de la formación sanitaria especializada, ¿vale? De hecho, si no, si ponéis formación sanitaria especializada en Google es la primera página, ¿vale? No busquéis BIR, residencia, ni nada, formación sanitaria especializada. Y hace un mes salió el BOE correspondiente a esta convocatoria. Esta no es la que se os aplica a vosotros, ¿vale? Pero os voy a ir poniendo pantallazos para que os situéis un poco, ¿vale? Toda la documentación en el BOE, plazos, examen, bueno, todo es paralelo entre biología, farmacia, medicina y demás. O sea, la convocatoria es única. El examen es a la vez que los mires, la misma fecha, las notas salen a la vez. Todo es MIR, FI, MIR, FI, 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 todo, ¿vale? Entonces, requisitos de acceso. Bueno, tener nacionalidad española, europea, si no la tenéis, también hay otros países con los que hay acuerdos y se pueden optar, ¿vale? Tampoco vamos a entrar mucho más en ello. Tener la titulación, ¿vale? Importante la titulación, la tenéis que tener antes de que acabe el plazo de inscripción, ¿vale? Lo digo porque los exámenes suelen ser en diciembre y entonces, si os queda una y la sacáis ese, o sea, suelen ser en enero, si sacáis una, os queda una asignatura y la sacáis ese diciembre anterior al examen, no os contaría, no podríais presentaros, ¿vale? La tendríais que haber tenido antes de septiembre, ¿vale? Tenéis que inscribiros ya con el título conseguido, no arrastrando asignaturas, aunque luego las aprobéis antes del examen, ¿vale? Tenéis que pedir la admisión, es bastante sencillo, ¿vale? Tenéis que rellenar una solicitud, tenéis que poner, si queréis presentaros como BIR o como KIR, porque los bioquímicos podéis presentaros también al KIR, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el examen es distinto y las plazas son distintas, las plazas me refiero a en qué hospitales, pues habrá hospitales que saquen BIR y habrá hospitales que saquen KIR, luego la formación en principio es común, ¿vale? Pero a los bioquímicos os puede llegar a interesar y también elegís la localidad, porque el examen se hace en múltiples localidades, ¿vale? En casi todas las, en una o dos localidades por comunidad autónoma, ¿vale? En Navarra es aquí, yo lo hice en el hexágono para que os hagáis una idea y Andalucía o Castilla y León que son muy amplias posiciones de otras ciudades, ¿vale? Tenéis que presentar el título, claro, el título en muchos casos no lo vais a tener porque se tarda en obtener el título, pero con que tengáis el justificante de haberlo solicitado, pues vale, el expediente, ¿vale? Y luego pagar unas tasas, las tasas son unos 30 euros, más o menos, ¿vale? Entonces, el expediente, ¿vale? Mi recomendación es que os lo empecéis a gestionar su obtención pronto, ¿vale? cuando acabéis la carrera, intentad conseguir el título y el expediente rápido. ¿Por qué? Porque el plazo que tenéis para inscribiros, ¿vale? Es bastante corto, como veis, dos semanas. Si esperáis a que se publique la convocatoria, entre que lo pedís, tal, hay algún problema, os llega, no os llega, etcétera, si os pasa la convocatoria y no os podéis presentar, ¿vale? Entonces, eso tenerlo ya por adelantado y cuando se abra la convocatoria lo presentaré, ¿vale? Gracias. De hecho, aquí al menos antes cuando querías el expediente te decían si lo querías para el VIR o para... porque te hacen uno específico o tenía un párrafo específico en el que el cálculo de la nota te lo hacían ya solo con las troncales de oliva. Luego, ahora, ¿vale? Esto creo que es nuevo este año de año pasado no llena, Natalia. ¿También era? Ah, vale. Que antes ibas con el papel y lo presentabas en la delegación de gobierno y te valía. Ahora, claro, con todo esto además de la pandemia pues eso ha desaparecido y tienes que hacer la presentación a través de una vía telemática, ¿vale? Una web. Y entonces, para dar fe de que sois vosotros tenéis que tener el sistema clave o SENA. Vale, pues si no lo tenéis pues hay que conseguirlo o un certificado digital y como eso pues también puede llegar a sus plazos pues por lo menos que lo tengáis en cuenta y lo vayáis tramitando para tenerlo en el momento necesario. Como buena noticia existe posibilidad de ahorrarse estas tasas si sois una familia numerosa pero eso es un desplazamiento importante. No sé, en el BOE viene. Pero si no es el caso os podéis se os exime del pago si sois demandantes de empleo. Es decir, si estáis apuntadas al paro antes de que se publique la convocatoria también estoy poniendo muchos deberes antes. Pero bueno, todo esto son truques que claro, cuando lo es la convocatoria dices ay, si hubiera estado apuntada no. Entonces, bueno, entonces, vosotros os apuntáis y en X momento lanzan una una lista de admitidos a examen. Si queréis fuera por un error tenéis un periodo como para subsanar y demás. Entonces, luego ya llega sí. No, está en el paro. Entonces, llega el examen, ¿no? Entonces, hacéis el examen, ¿vale? Lo de las preguntas ha ido cambiando con los años, ¿vale? Entonces, lo último de este año es que son 200 preguntas más 10, o sea, 210, que en principio solo cuentan las 200 primeras, ¿vale? ¿Qué pasa? Que después del examen hay un periodo en que se pueden impugnar preguntas. Entonces, si algunas quedan rechazadas se van cogiendo de esas 10 preguntas de reserva, ¿vale? Entonces, en el examen respondéis las 210, pero en principio de primera solo se evalúan las 200 primeras, ¿vale? Tenéis cuatro horas y media para responderlo, son de cuatro opciones, ¿vale? Y lo que hacen es si respondes bien te dan tres puntos, si no respondes no te dan nada y si respondes más te quitan bien, ¿vale? O sea, cuenta negativa. Eh, lo que se hace es se hace una media de las mejores notas, ¿vale? De las 10 mejores notas y para aprobar el examen tienes que tener al menos un 35% de esa nota media, de las mejores, ¿vale? A ver, aprobar el examen lo hace casi todo el mundo, ¿vale? Si no, es que no te has preparado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí más que aprobar lo que tienes que conseguir son buenas plazas, ¿vale? Entonces, ¿cómo se ordena el número que te dan? ¿Cómo lo consigues? Por un lado, se hace la media de los 10 mejores expedientes, ¿no? Porque vosotros tenéis el expediente de la carrera que a ese, por cierto, a esos puntos que tengas de carrera, si alguien ha sacado la tesis, se le van sumando puntos, o sea, se puede sacar más de un 10, ¿vale? Pero bueno, la realidad es que la gente en general se hace la tesis, no hay muchos que luego se presenten, pero bueno, que lo sepáis. Entonces, se hace la media de los 10 mejores expedientes y a eso se le da una valoración de 10, ¿vale? Y luego, a cada uno de vosotros se hace una regla de 3 entre vuestra nota y esa media, ¿vale? Si tenéis más que esa media, pues tendréis más de 10 puntos. Si tenéis algo menos que esa media, pues tendréis 9, 8, 7, proporcionalmente. ¿Sí? ¿Entendéis? Vale. Y lo mismo se hace con el examen. Se cogen los 10 mejores exámenes, se hace la media y eso tiene un valor de 90. Y luego se hace la regla de 3 entre tu puntuación del examen y eso es 90 y esa media, ¿vale? Entonces tendrás 87, 93, 50, lo que sea. Sumando, tendréis vuestra nota, por decirlo así. y se ordenan esas notas y tendréis el puesto 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 5. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, este cuadro os pongo aquí las plazas que hay este año, ¿vale? De BID hay 46 plazas, ¿vale? 45 en el sector público y en el sector privado una, que es una de la CUNA, ¿vale? En general, cuando veis esas plazas privadas son las de la CUNA. Entonces, si queréis optar a una plaza pública, yo que sé, en justa bioquímica en La Paz, ¿vale? Pues, para conseguir las plazas del hospital público, ¿vale? Solo van a tener en cuenta tu orden. Si eres el número 1, plaza asegurada. Si eres el número 2, pues dependiendo de lo que coja el número 1 y así sucesivamente. En el caso de las privadas, es decir, de la CUNA, además de que te llegue por número, ¿vale? Bueno, se salta eso. Necesitas, necesitas sacar número, necesitas sacar un número igual a las plazas del sector público, ¿vale? O sea, en este caso, tienes que sacar como máximo el número 45. Si sacaras el número 46, no podrías optar. ¿Vale? Un poco trabalenguas. Y además, tienes que tener la conformidad del centro. Es decir, en la CUN, por ejemplo, se hacen entrevistas, una vez que se ha realizado el examen y más o menos salen las listas provisionales, se hacen entrevistas a los candidatos, ¿vale? Y el candidato más, que más interesa a la clínica, recibe lo que llamamos la conformidad. Y esa conformidad es una especie de reserva de plaza que nadie la va a poder coger antes que tú. ¿Vale? Si el número 1, tú tienes el número 10 y quieres la CUN en inmunología, pues el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no van a poder quitártelo. ¿Vale? Va a estar reservada hasta que llegue de tu número. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos que saber que os interesa esa plaza. ¿Vale? No vamos llamando. Entonces, hay una convocatoria abierta en la página de la CUN en la que te dicen, hay un apartado que pones quiero hacer la residencia con vosotros. ¿Vale? Ya te piden los datos y cuando empiezan los procesos selectivos se ponen en contacto con vosotros. ¿De acuerdo? Entonces, recomendación, apuntaros. Luego ya veréis si os interesa y lo veis con calma, pero apuntaros. ¿Vale? Luego hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hay unas plazas que están reservadas para el turno de discapacidad. ¿Vale? En el caso del BIR sean, este año son tres y en el caso del KIR son dos. ¿Vale? Entonces, eso significa que si, cuando llegan las últimas plazas, si hay alguien que se ha apuntado al BIR marcando que tiene una discapacidad mayor a X porque tiene 53, pues, se le puede asignar esa plaza aunque tenga un número posterior al tuyo. ¿Vale? Si no hay nadie, no pasa nada y se completan con el turno normal. ¿Vale? Entonces, hay que ir a por el 1. Hay que sacar el 1, no hay que sacar el 46. ¿Vale? A por ello. Y luego, que siempre hablo del BIR, pero bueno, también tenéis ahí las plazas de KIR. ¿Vale? Son 22. Bueno, nosotros veréis también por dónde queréis presentaros. Esto, ¿Vale? Corresponde la convocatoria del año 2018. ¿Vale? Que es el último en el que todo fue como más o menos ordenado. ¿Vale? Luego ya todo se fue al garete. ¿Vale? Entonces, os la he puesto para que veáis un poco los plazos. ¿Vale? Que es más o menos lo que se quiere recuperar. Entonces, las solicitudes en septiembre, relación provisional de admitidos, como os decía, en noviembre, luego tenéis un periodo para subsanar por si hay algún problema, definitiva de admitidos, 27 de diciembre, navidades, ejercicio, 2 de febrero, ¿Vale? Este año va a ser, esto ya se sabe, el 29 de enero, ¿Vale? Y luego hay una serie de fechas en las que se van sacando las respuestas, se van abriendo reclamaciones, listas definitivas de exámenes, listas definitivas teniendo en cuenta el expediente, etcétera, ¿Vale? Y la elección en abril y la incorporación en mayo, ¿Vale? Eso era lo que se hacía y a lo que se aspira. ¿Por qué? Por ejemplo, Pero bueno, más o menos los plazos a lo que se aspira es esto. Y ya como se lo saben, pues ahora ponen en el BOE, veréis la fecha del examen y no hay ningún plazo más. Ya te dicen que ya se verá, ya se irá viendo. Entonces, pues bueno, más o menos. ¿Vale? En la página esta que os he comentado del BOE, perdón, de la web, os he puesto, tenéis mucha información, ¿Vale? Entonces, una información que da como son los datos de la convocatoria. Entonces, por ejemplo, os dicen cuándo se ha admitido su hubo el año pasado, ¿Vale? O cuánto, o sea, cuánto se presentaron, cuánto se presentaron al examen, etcétera, una serie de estadísticas que pueden resultar un poco desmoralizadoras, desmoralizantes, pero bueno, deciros que se presenta mucha gente, ¿Vale? Pero que un porcentaje muy importante ni siquiera va al examen. O sea, si realmente tú te lo has preparado, digamos, te vas a conseguir con la mitad. A ver, pero hay muchos que no cuentan. No, mira, uno de cada 17. Te lo pone aquí. ¿Vale? O sea, qué bueno. No, no sé. Es duro, pero quiero decir que las OPs que se ven a diario son miles y miles y miles y miles. O sea, bueno. Pero bueno, en el caso de que os desmicidáis, la recomendación es ir a por todas, no un a ver lo que sale. no. A por todas y a por el uno. Exactamente. Antes había una academia que formaba, ¿Vale? Que se quería publicar estos datos. Ahora ya creo que no no está y te sacaba como qué preguntas o qué temario entraba. Entonces, pues hay asignaturas, por decirlo así, que son como muy fuertes. Bioquímica, fisiología, micro, genética, son como las fuertes y luego hay cosas, pues yo que sé, embriología, tres preguntas. Estadística, diez. Parasitología, cinco. Bueno, pues ya sabes en cuál tienes que hacer más esfuerzo y dedicarte más a ellas. ¿Vale? En esa página web también tenéis ejemplos, ¿Vale? De cuadernos de exámenes de años anteriores para que os hagáis una idea de cómo es el examen. Esta os he sacado tres preguntas del último año. Si os fijáis, las hemos dado las tres en clase. Ahora mismo deberíais poder contestarlas teniendo en cuenta que la semana que viene tenéis examen. ¿Vale? Entonces, probaros y a ver si os escapacéis. ¿Estáis ahí? Bueno, vienen las preguntas y vienen las respuestas también, ¿vale? Entonces podéis probaros y haceros una idea. La realidad es que todo lo que viene es algo que habéis visto durante la carrera. O sea, no es temario nuevo. Es simplemente repasar todo y conseguir detenerlo todo a la vez. Pero no son cosas nuevas. Debo decir que en esta universidad se prepara bien a la gente. Suele tener buenos números. ¿Vale? ¿Cómo te preparas? Pues, dos grandes opciones. O con la academia, ¿vale? O personal. Tienes tus apuntes y te vas preparando. Hay algo intermedio que hay en academias que venden apuntes. Entonces, puedes hacer los apuntes de la academia y preparártelos tú. ¿Vale? Antes había como más variedad de academias. Ahí os he puesto un par de ellas. ¿Vale? También nos ha llegado información de que algunos colegios de biólogos, por ejemplo, el de Murcia, están preparando cursos de... Antes la academia era presencial. Ahora tienes también la opción online. Todo ha cambiado mucho, ¿vale? Entonces, pues hay opciones de distinto tipo. Claro, también eso afecta prácticamente en el precio que vais a pagar. ¿Vale? También, imaginaos, si os tenéis que trasladar a otra ciudad, pues también hay que tener en cuenta que igual si tenéis la opción online, pues es una opción muy digna y que te posibilita. ¿Vale? Entonces, soluciones que antes no había y que, bueno, es muy válido. Recomendación. No os respondéis en los primeros meses, semanas. Es una maratón, no son los 100 metros glisos. Entonces, no tiene sentido que el primer mes estuvierais 12 horas diarias y que llegue julio y que me quedéis con vuestra alma. ¿Vale? Entonces, tenéis que ser muy constantes. ¿Vale? No obsesionaros. ¿Vale? Si un día os levantáis y no sois capaces de estudiar, no estudiéis, os vais al cine, os vais a dar una vuelta, os aireáis, lo que sea. ¿Vale? Mañana será otro día, pero mañana sí. Que eso no se prolongue y nos toméis semanas enteras. ¿Vale? Pero a lo que voy es que siendo un plazo pues eso, de unos seis meses largos desde que empezáis, que es muy importante saber manejar los tiempos y las emociones y los estreses. ¿Vale? Entonces, no pasa nada porque un día no estudiéis. Es bueno, de hecho, que de vez en cuando hagáis parones para oxigenaros la cabeza. ¿Vale? No perdáis amistades, seguid quedando de vez en cuando. No, es cierto, porque luego la gente es importante porque luego hay... Y también aprender a relativizar. Quiero decir, no lo sacáis. Bueno, no es el fin del mundo. ¿Vale? Habéis invertido seis meses de vuestra vida. Seguramente tenéis muchos más por delante. ¿Vale? Entonces, valoráis. Te puedes presentar otra vez. O sea, hay mucha gente que se presenta varias veces, ¿eh? Y lo saca la segunda o incluso la tercera. ¿Vale? O sea, que tampoco es el fin del mundo y que no perdáis la salud dándoos latigazos y justigándoos porque habéis suspendido. ¿Vale? Eso es también algo que hay que cuidar. ¿Vale? Y por último, pues os pongo aquí esto básicamente es para poner links. ¿Vale? Tenéis la página de docencia dentro de la página web de la CUN donde está pues toda la información de lo que os he dicho de las convocatorias, de los programas de formación, etcétera. El correo electrónico de esa comisión de docencia. Mi correo, ya lo tenéis, pero por si acaso. Y luego os he puesto por un lado, esto es un link a unas jornadas que hubo el año pasado, el link es del año pasado que se hicieron en Madrid y que básicamente es lo que hemos hecho ahora, pero durante más tiempo, más al detalle, etcétera, con gente de otros hospitales, etcétera. ¿Vale? Para que me echéis un vistazo con calma. Son dos horas y pico, entonces no las vamos a poner aquí, os pongo el link para que lo veáis con calma si os interesa. Y sí que os voy a poner un link, un vídeo que se hizo en la CUN. ¿Realmente sabes qué opciones tienes en un hospital? La Clínica Universidad de Navarra es un hospital académico e investigador de referencia internacional que ha sido reconocido como el hospital privado con mejor reputación y que pone al servicio de tu formación instalaciones singulares y tecnología, muchas veces únicas en nuestro país. La Clínica es un hospital universitario que ofrece todas las especialidades y tratamientos médicos de alta complejidad como cirugía de trasplantes, inmunoterapia, isótopos y una gran diversidad de ensayos clínicos. La Clínica, por su carácter universitario, también apuesta por la investigación y la innovación para estar en la vanguardia en recursos y procedimientos. Es una gran satisfacción ver como los datos de investigación generados en el laboratorio repercuten directamente en la mejora del tratamiento de nuestros pacientes. Uno de los puntos fuertes de hacer la residencia a la Clínica es la integración del farmacéutico en el equipo de la UCI aportando su conocimiento en la farmacoterapia al paciente crítico. Esta práctica es un poco más larga tendréis que ir haciéndome mucho caso. Además, durante la residencia en la clínica participamos activamente en la docencia de alumnos de distintos grados de la Universidad de Navarra. Nuestra formación está integrada en el ámbito clínico en estrecha colaboración con el área de enfermedades infecciosas. Esto incluye la toma de muestras y el contacto con el paciente. Tenemos la oportunidad de utilizar una amplia gama de técnicas de última generación en un interno de bioseguridad incluyendo el nivel 3. Además, según nuestros intereses podemos realizar rotaciones externas en centros de referencia. lo que diferencia a la especialidad de radiofarmacia en la clínica Universidad de Navarra es la unidad de radiofarmacia PET donde mediante un acelerador de partículas producimos medicamentos radioactivos que se utilizarán en múltiples patologías. Además, una labor muy destacada en la residencia es la investigación participando en numerosos ensayos clínicos y proyectos Tanto es así que el año pasado Radiofarmacia obtuvo el primer premio al mejor proyecto de investigación presentado por residentes en la PUNC. Hacer la residencia de inmunología en la clínica nos permite alcanzar una gran competencia en citometría hematológica. Como residentes también valoramos mucho el poder acceder a las guardias de trasplante y poder tener a nuestra disposición las líneas de investigación más innovadoras en inmunoterapia y su posterior traslación a la clínica. ¡Gracias! 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 Entonces sí que os recomiendo que las hagáis y que habléis con los residentes y que ellos os cuenten su experiencia. Y también os recomiendo que esa conversación sea sin facultativos delante. ¿Vale? O sea, ahora estoy delante y podéis preguntar y que os cuenten y demás. Pero sí que espero que les cuenten con la verdad. O sea, las cosas hay que decirlas claramente. Pero sí que es cierto que yo cuando me toco, y a vosotros os lo habrá pasado, es que de repente se va la adjunta y te dice, no, eso me ha pasado a mí. Entonces intentad contactar con residentes y que os digan, mira, no nos dejen trocar, yo no cogería esta punta. Es que solo tenéis que saber antes de elegir una plaza. O sea, yo por ejemplo lo de las cosas que están abiertas, que son las cosas 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 abiertas. Entonces, yo para mí, sin necesidad, bueno, estáis muy bien que hay una plaza abiertas, que son las cosas abiertas, que son las cosas abiertas. Pero que luego se puede tener una conversación de tú a tú, con un residente, que te dices, no sin ti, hay a nadie más presente, ni a los puntos, ni a los personales técnicos, o lo que sea, pues mucho mejor. Porque ahí van a decir realmente, ¿no? Sí, investigar un poco, porque yo, por ejemplo, me gustaba una plaza y luego vi que toda la investigación de ese departamento estaba paralizada por orden judicial, porque el director del departamento se estaba apropiando de la investigación de no sé quién. Entonces dices, bueno, bueno, bueno. A ver, esto es anexo. A ver, informaros, no voy a decir un minuto. Me voy a Ibiza porque voy a vivir cuatro años de lujo. O me voy a, no, pensar en vuestra formación, en lo que invertís y demás, ¿vale? Que os pueden formar estupendamente en Ibiza. Pero vamos, no perdáis el foco de lo que parece que cuatro años no son muy largos. Pero sí, pero sí, por eso no son muy largos. No, 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 no. En esta formación, para ver, quiero empezar un poco a terminar, la realidad es que... No, 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 no. A ver, aquí hay una descomendación de futuro, ¿no? O sea, aquí hay un poco a tiempo. O sea, aquí hay cuatro años, básicamente va a tener fin, entonces, entonces, pues lo tenemos que pensar. Por pasar cuatro años viviendo súper bien, estoy en Ibiza, voy todos los días a la playa, que luego mi formación es bastante floja en el futuro que os llevo a el hospital que a los clientes de este hospital pues no les tienen buena estima y yo quiero que os va a dar sobre todo el pensar que hospital os va a dar algo que os haga sobresalir sobre todo hay que pensar que luego es el que competir, el día a día laboral hay que compartir competir con otras personas que no se sienten las mismas que querían que no se sienten los padres que es lo que yo he hecho, que puedo ofrecer yo que otro presidente de mi especialidad no se sienten esos resanpollos de otras personas que no se sienten ser más competentes hay muchos foros hay muchos foros de residentes y enlazando con lo que habéis preguntado en el chat también hay foros de gente preparándose para el BIF sobre academias y demás espero ¿qué academia es vosotras? ¿qué academia es vosotras? a ver yo entonces esa academia entendió la yo gobir y para el BIF hoy en día es así que esa tiene que tiene gobir gobir o sea todo todo la esa yo voy a hablar en realidad porque yo no existe que yo conozca eso biobir que fue en la que yo estuve y luego birway que ambas tienen la vertiente fit y luego de la que ha hablado Laura que es gobir y luego pues también como os he dicho el Colegio Oficial de Biólogos de Murcia oferta creo que es una plataforma con bueno que las plataformas la mayoría de 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 academias la ofertan con el curso y también oferta los apuntes y eso y luego los foros y luego pues normalmente las academias siempre tienen o Instagram o redes sociales y ahí también van poniendo mucha información hola Estivaliz ¿me oyes? ¿se me oye? no no se oye no me oís ¿no? no no ah sí se me oye vale perfecto pues entonces sí vale se oye se oye que nada no sé si hay más preguntas que queráis hacer a los a las residentes ahora mismo desde el aula no vale vale pues era voy a escribir voy a escribir que si me faltan dudas y demás pues me podéis me podéis preguntar y allá pues vamos en general todos los residentes de la clínica están súper abiertos a pues de la CUN o de generalidades vamos que tengáis dudas que más y no lo sé todavía es algo que solía hacer en clase estoy ya para pero a veces solía organizar una visita al laboratorio para que veáis cómo es un laboratorio vale o sea que todo el COVID pues esto lo ha cortado y no sabemos si lo podremos volver a a instaurar entonces bueno vamos a ir dando tiempo a tiempo pero si al final se puede si no es este semestre o el que viene podemos organizarlo para que veáis que siempre está bien pues verlo ¿no? que no sea algo tan teórico la única forma de trabajar es a través del BID podéis trabajar pero no como especialista o sea vais a trabajar como técnico como sí como como bioquímicos pero no como especialista con lo cual vuestra graduación va a ser menor vuestra competencia van a ser menores y al final vais a estar haciendo un trabajo por el que estáis sobrecualificados y pues no es lo más sí no es motivador y para ser especialista tenéis que sacar BIRTI o sea es la única forma vale pues nada lo dejamos por ahora y cuando queráis pues lo dejáis ¿de acuerdo? lo dejáis lo dejáis lo dejáis lo dejáis